En la página oficial de Facebook de IWA, anunciaron lo siguiente, última hora, se confirma el regreso y legendario globo de la muerte a solo días del mega evento lucha libre, profesional más grande del año, golpe de estado, el sábado 19 de noviembre a 8pm en el Coliseo Rafael G. Amarverde Junco, más detalles IWA Puerto Rico, vamos a tener Arborico Amayor, Sabio Vega contra el ex campeón mundial Maniferno, dentro del globo de la muerte, cuando MW IWA, bueno, si ahí dice IWA, no me voy a repetirlo, cuando IWA, MW y IWA presenta Golpe de Estado 2022, si no me equivoco, estos dos hombres ya habían luchado en el globo de la muerte tres años atrás, y creo que fue en el mismo dicho evento, si no me equivoco, me acuerdo que lucharon, porque Sayo Vega luchó como TNT, Sayo Vega era rudo, como su persona TNT, Maniferno era el técnico principal, que me acuerdo que Maniferno ganó, tres años después vamos a tener una revancha, cosa más rara, imagino que ahí se va a acabar el feudo, después de ahí, no más feudo entre Sabio, Maniferno, esta gente, en mi opinión, ya IWA debería cambiar ese ángulo, deberían ya ir con una historia diferente, porque yo sé que IWA está jalando gente a las canchas, yo sé que la gente está sintonizando en YouTube, IWA está brutal, contacta cabrón, tú sabes, pero creo que ya es hora de nuevas historias, esa es mi opinión, no me odien, bueno mi gente, eso es todo, que tengan una linda noche, lindo día, la hora, que estén viendo este video, no se olviden darle like, suscribirse a mi canal, eso es todo, cuídense mucho, y me lo bendiga.